El alcalde de Arauca le ha hecho un llamado al gobierno nacional para que de inmediato le haga un mantenimiento al puente internacional José Antonio Páez. Dice que antes que se abra la frontera se debe adecuar este viaducto debido a que lleva más de siete años que no se utiliza. El alcalde de Arauca ha sido enfático ante el gobierno nacional que antes de abrir la frontera con Venezuela se realiza un mantenimiento al puente internacional José Antonio Páez. También se lo dio a conocer a la Comisión de la Cancillería Colombiana que estuvo hoy en Arauca. Tuvimos la oportunidad la semana pasada, el señor presidente Gustavo Petro delegó al doctor Prada para escuchar las necesidades de esos municipios capitales y como araucano tuve la oportunidad de manifestarles la necesidad en cuanto a la infraestructura, este puente que tiene 55 años y ha sido poca la intervención, la vía nacional Arauca-TAME que nos conecta con el interior del país y que no nos da un tratamiento de segunda. Siempre sabemos que la frontera principal que tiene Colombia la relacionan con Norte de Santander y a nosotros nos ponen en un segundo lugar, entonces también que venga al lado de la inversión la seguridad. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que el municipio de Arauca necesita inversión privada y también mejorar la infraestructura del puente internacional. Necesitamos inversión privada y necesitamos inversión del gobierno nacional en cuanto a infraestructura del puente y la vía nacional que como le dije conecta a Arauca con TAME y a TAME con el centro del país. Entonces un trabajo en equipo que estamos haciendo, recibimos la comisión del gobierno nacional de Cancillería de la mano de nuestra señora gobernadora que estamos trabajando en equipo y que las mismas necesidades que le estamos planteando al gobierno nacional se las vamos a hacer también a la empresa privada en su momento porque el departamento y el municipio también necesitan inversión privada. El burgo maestro aseguró que durante la inspección al puente internacional José Antonio Páez asistió un funcionario de la invía para el respectivo diagnóstico. Aquí hay un delegado de invías, haremos la inspección ocular, la inspección técnica de este puente que tiene como le dije más de 55 años a ver qué se requiere, pero sí sabemos que se le debe invertir para que queden las mejores condiciones. Desde horas de la mañana del día de hoy se cumplió con la agenda programada por parte de la Cancillería Colombiana en el primer departamento fronterizo con Venezuela.